...que está pasando en este país, porque atención, atención a la noticia que dice que amplían la querella para implicar a Rivera en la omisión de DDB de socorro durante la gota fría. A ver si no lo ponen en pantalla los compañeros, la noticia del cierre digital, en la cual, pues ya saben ustedes que, ahí lo tenemos, ya ha sido denunciado Sánchez, Margarita Robles, Marlaska, y la máxima responsable, la máxima responsable, señores y señoras, Teresa Rivera, la responsable de las confederaciones, la confederación de Juca, ¿dónde estaba Teresa Rivera? ¿Fumándose un puro mientras se ahogaba la gente? ¿Por qué no dio la voz de alerta? ¿Dónde estaba? ¿Esta que va a ser comisaria de la Unión Europea? O sea, el Partido Popular Europeo no puede permitir que esta tipa, que tiene que ser juzgada por esos delitos de omisión de socorro, por su ineptitud pueda ser comisaria europea. No lo puede permitir. Ni Europa, si tiene un mismo dignidad, no lo puede permitir. Y es que, amigos, la verdad que lo que pasa en este país pasa porque no hay oposición. La única oposición que hay está en la Comunidad de Madrid, que es la señora Ayuso. El señor Fijón y está ni se le espera. El señor Mazón es un cadáver político. Y los Borjamaris y demás y los Sorayos no son gente preparada para enfrentarse a estos. Con esta gente es una guerra cultural directa a cara de perros, no de chihuahuas refinaos. Vamos a conectar con nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, María, te quería enseñar un vídeo de los incidentes. Lógicamente, estamos viendo que la querella contra nuestra querida Teresa Rivera va para adelante, ¿no? Bueno, va para adelante y también Justicia Europa ha presentado una ampliación de querella en las últimas horas, no solamente contra la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra de Transición Ecológica, sino también contra el propio presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Es decir, que está llegando Justicia Europa, Luis María Pardo, que preside este partido político, esta agrupación también ciudadana, ¿no? ¿Cómo se define? Están hablando de omisión del deber de socorro, están hablando de presuntas negligencias, están hablando de una presunta prevaricación. Es decir, Justicia Europa está poniendo sobre la mesa esta ministra, efectivamente, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Sobre todo porque se ha llegado a una situación donde ha habido más de doscientas pérdidas humanas y que está la puerta abierta, lamentablemente, a seguir personas, a encontrar personas que han perdido la vida. Es decir, aquí hay una clave. Yo he estado consultando con expertos, ingenieros de caminos, canales y puertos, que son los que saben realmente lo que ha pasado con las presas y lo que ha pasado con las confederaciones geográficas, ¿no? Y me comentan que las presas realmente aguantan perfectamente el agua y que realmente cuando se van llenando es cuando hay unos mecanismos, ellos saben perfectamente hasta los litros que pueden alcanzar y cómo tienen que ir soltando agua de una manera concienzuda. Ahora, eso sí, si empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a no comunicarse, en este caso con esta ministra, que supuestamente, ¿no? Él dice que ha llamado hasta en cuatro ocasiones al presidente de la Comunidad de Otromana Nacional y él niega que esto haya sido así a lo largo del día, sino que parece ser que ha sido como a última hora. Y esto a mí me encantaría que hubiera un peritaje que en esta querella que hay entre el puesto de Estudio Europa se haga un peritaje de los teléfonos móviles, porque tienen que demostrar con sus propios teléfonos móviles del gobierno realmente aterráforo en las llamadas. Ya no nos vale con que lo digan, tienen que acreditarlo y además lo van a tener que acreditar en este juzgado. Entonces, cuando el juzgado, en este caso, asuma estas querellas, esta ampliación, en este caso el Distrito de Europa, y empiezan a tirar de peritajes, porque estamos hablando de cosas tan graves como hacer hacerse producir las llamadas, quién aviso a quién, quién no le coge el teléfono a quién, qué mensaje se transfirieron, que esto es la clave, esto es la madre del cordero, yo creo que nos vamos a enterar de muchísimas más cosas y que esto no ha hecho más que empezar. Según me dicen fuentes de la identidad valenciana, se prevé que vayan a estar años y años con este tema judicializado. O sea que esto es una carrera de fondo y sobre todo lo siento muchísimo por los ciudadanos valencianos que están asistiendo a un espectáculo lamentable. Dentro de todo el dolor y el duelo que tienen, además, se están como victimizando dos veces, primero por la propia dana en sí y segundo, una doble victimización, porque la respuesta del Estado y la comunidad valenciana deja mucho que desear hasta la fecha. Es verdad que se están haciendo esfuerzos para ayudar a las víctimas, pero ellos tienen sensación de soledad y abandono. Y eso es lo que pasó aquel 29 de octubre y eso no lo van a borrar en sus vidas. Y esta ministra tendría ella misma de modo propio que comparecer en el Congreso, sin que se la tenga que llamar y sacar todo su material telefónico aquel día y demostrar fehacientemente qué es lo que hizo, dónde estaba ella. Está todo el mundo pendiente de dónde estaba Carlos Mazzoni, qué estaba haciendo. ¿Y dónde estaba ella? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo ese día? Pues las alertas y si realmente se informó a tiempo la comunidad valenciana. Está todo todavía, yo lo digo, como cogido con pinzas y realmente creo que esa incompetencia política hubo aquel día no vamos a mirar solamente en una dirección de la comunidad valenciana, sino que aquí el Estado, los ministros competentes, no solamente Teresa Rivera, sino también interior y defensa, aquí todavía hay muchas cosas que contar. Y también tenemos que hablar de la Guardia Civil, la Comandancia de Valencia, también me están diciendo que pusieron al servicio a los efectivos que pudieron y que incluso las primeras víctimas de la dana son dos guardias civiles que estaban en el puesto, que fueron los primeros que pierden la vida, ojo, porque fueron a sacar los vehículos y no les dio tiempo. Y se está comentando que si la Guardia Civil pidió apoyo, si no se le dio, todo eso hay que verlo blanco sobre negro, si la Policía Nacional recibe una autorización interior para socorrer también al cuerpo hermano, a la Guardia Civil que no daba abasto aquella noche, que tienen competencia en muchos pueblos, es decir, esto no ha hecho más que inversa. Pues María, un placer como siempre tenerte aquí y recibir un fuerte abrazo. Igualmente, feliz noche.